El aprovechamiento de las potencialidades locales para favorecer las producciones alimentarias constituye prioridad en la provincia de Granma para potenciar la comercialización de diferentes surtidos a la población, haciendo énfasis en los territorios afectados por las intensas lluvias. Como parte de la etapa recuperativa en el sur granmense, visitó el municipio de Niquero el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, para constatar los diferentes renglones productivos que se potencian en las entidades vinculadas al sector. En intercambio con pescadores comerciales privados, representantes de la empresa filial pesquera local, así como nuevos actores económicos, enfatizó en la necesidad de implementar con mayor eficiencia lo establecido en la resolución 52 de 2022 para incrementar los niveles de captura y comercialización de productos pesqueros, además de mayores alianzas entre los organismos que pueden favorecer el aumento de la actividad pesquera en esta demarcación suroriental. El gobierno los organiza, aplica las últimas medidas aprobadas por el gobierno y tributan de una mejor manera a que se incremente la oferta de productos pesqueros en las poblaciones de los municipios que tienen la fortaleza de tener el coste de Niquero en una situación favorable. Hay más de 280 embarcaciones con posibilidad de incorporarse a ese programa. No es trencero, han hecho cosas importantes y creo que a partir de lo que discutimos hoy en los próximos días puede empezar a haber una mejor situación con la propuesta, con la oferta de productos pesqueros. Sobrino Martínez de igual forma departió con trabajadores y directivos del central Roberto Ramírez Delgado y la empresa agroindustrial azucarera del territorio para conocer sobre la fabricación de meladura de caña a escala industrial que tributa a varias producciones de la industria alimentaria, bebidas y refrescos, alcoholes y derivados y que en próximas semanas también se empleará en otros renglones como edulcorante sustitutivo del azúcar. Tecnológicamente es un poco más sencillo de hacerlo como también lo introducimos con una materia prima para poder producir en el territorio de las mesas, helado, yogur, repostería, porque sabemos que vamos a enfrentar situaciones complejas con la disponibilidad de azúcar y creo que la posibilidad que da este central de tener esos productos es una fortaleza también que tenemos que exportar. Es una tecnología que ya se conoce por la escuba, se ha venido trabajando con el Ministerio de la Industria Alimenticia, con nuestro instituto y reitero que es una importante actividad que tenemos que organizarla porque es la garantía que tenemos también de tener producción de productos alimenticios en los próximos días en Niquero y en Grama. Incrementar las ofertas de alimentos a nivel local teniendo en cuenta las fortalezas productivas que existen en los territorios es el mayor desafío, sobre todo tras las afectaciones de las lluvias en esta región oriental. Actuar con celeridad y buscando mayores alternativas para acrecentar niveles productivos constituye prioridad en pos de contribuir a la soberanía alimentaria desde cada demarcación de la provincia de Grama. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.